Quiero yo que vayamos a España porque esto es Grecia, ese es el tablero griego y en España quienes se apropian de la bandera de Chipras y de Siriza son Podemos y aquí lo que estamos es cayéndonos del guindo cada día más con las novedades de la lluvia de millones con la que está regada esta gente y concretamente el número 3 de Podemos que es Juan Carlos Monedero, hoy el diario El Mundo cuenta que acumula en tres cuentecitas, en tres, tan ricamente, 700.000 euros y medio millón de euros por el ala invertidos en esos fondos de inversión los mercados tan dañinos, tan peligrosos, ellos bien para sacar el dinero y algo que a mí me ha dejado pasmada es la rapidez con la que ha aportado 200.000 euros de complementaria, oiga, Barcenas tuvo no sé cuántos días para buscar aquí la pasta entre amigos y tal, el señor Monedero, Monedero, Billetero o Choricero, como ustedes quieran, el de la pasta gansa, resulta que menos que canta un gallo consigue calzarle a Hacienda 200.000 euritos y eso solo con respecto a Monedero a mí realmente me tiene hablando sola, me gustaría que viéramos los datos de este personaje que yo estoy esperando, a ver, tic tac, tic tac, es la una menos 20 y todavía Monedero no ha aportado un papel, no ha aportado una factura, aparentemente ha aportado una complementar a Hacienda y a la opinión pública, esto que es una democracia o que es, vamos a ver a Monedero 300.000 euros en su cuenta personal, 425.000 en su empresa Caja de Resistencia 3.000 en herramientas de pensamiento que llegaron a 90.000 total, más de 700.000 euros es lo que Juan Carlos Monedero acumula en tres cuentas de ellos, medio millón genera intereses en diferentes fondos de inversión, según el diario El Mundo una renta anual de 50.000 euros que a Monedero se le quedó corta y es que según ABC, Hugo Chávez habría pagado 35.000 euros al dirigente de Podemos en 2010 para asesorarle asesorías que son anteriores a las que cobró su empresa, todo a cuenta del que era considerado en Venezuela como el gurú español, que dormía en el prestigioso hotel Anaico Suites o el llamado cuartel general y que disponía de despacho en el Palacio Presidencial un pago que se suma a los 425.000 euros y que hace sospechar sobre el nacimiento de Podemos 86 días después de ese ingreso porque Podemos oculta sus cuentas, Monedero trata de huir de Hacienda Toro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy muy en regla esa misma mañana habría presentado su declaración voluntaria si todos los españoles hicieran lo que hace el señor Monedero a ver cómo pagamos los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país en absoluto, Juan Carlos Monedero ha dado todas las explicaciones que tenía que dar en su propio partido son cada vez más las voces que piden su expulsión entre las críticas muchas son de decepción y engaño por las diferencias entre lo que predica y la realidad pero ya les digo que no se queda ahí porque es que hoy el ABC, lo han visto ustedes en el vídeo nos muestra una facturita de Hugo Chávez directa calentita al señor Monedero 35.000 euros en el año 2010 ¿quieren ver ustedes qué cosas decía por entonces Juan Carlos Monedero? claro, bien regado con el dinero de los venezolanos que están arruinados pero Monedero, a lo que se ve no, véalo cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Juan Carlos, bienvenido, ¿cuándo llegas, hermano? pues llegué hace tres días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela el legado de Chávez en cinco palabras, claro Chávez, 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 Chávez y Chávez carajo ¿quién sospecha a día de hoy de que el presidente Chávez no haya sido honrado? yo lo que quiero ser es como Chávez ganar tres elecciones, estar con mi pueblo empoderar a mi pueblo tener a un ejército patriota porque el presidente Chávez, como ustedes ya saben, ha sido el líder más, más, más importante para América Latina de estos 100 años y lo ha hecho sobre todo regalando amor Chávez, 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 tic tac, tic tac, que se lo copian hasta Chávez los círculos, podemos, todo está copiado a Hugo Chávez, es un plagio a la española de Chávez y ahora sabemos que es un plagio a la española pero vamos, untado de pasta hasta las trancas y no han dado explicaciones y encima dicen que es un patriota que ya ha dado suficientes explicaciones que tiene una sobreexposición a ver, ¿quién abre aquí? simplemente por aportar algún dato adicional a todo lo que ha salido en la tercera cuenta, en la de herramientas de pensamiento llegó a tener 90.000 euros no se sabe muy bien cuál es el movimiento y digo no se sabe muy bien porque las cuentas de la empresa llevan sin presentarse desde septiembre de 2006 este ejemplo de transparencia directamente les lleva a incumplir hasta las obligaciones más básicas de cualquier empresario no se puede estar sin presentar las cuentas en el registro mercantil salvo si eres de Podemos, por lo visto entonces este señor ha tenido aparte de todo lo que hemos contado en el año 2008 y estuvo además con gente de Izquierda Unida con el señor Ríos estuvieron como asesores y recibiendo ellos personalmente a gente que venía internacional y se les presentaba como representantes oficiales del gobierno de Venezuela yo no le he visto dar ni una sola explicación sobre si cobraba de eso no cobraba de eso y de todo el montaje que tenía no, no, pero si tienes aquí la factura del gobierno de Venezuela directamente sí, sí, pero que eso estamos hablando de lo que decíais en el vídeo efectivamente 2010 esto fue en 2008 y asesoraron las regionales venezolanas de 2008 es decir, que estos señores llevan montándose el negocio allí desde tiempo absolutamente incalculable y han cobrado 4 millones de euros del gobierno de Hugo Chávez en la última década a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales 4,2 millones de euros que sepamos porque a esos 4 millones nos está apareciendo el dinerito que va directo a la cuenta personal de Monedero a la cuenta personal luego va creando sociedades y que la pregunta que se hace mucha gente es y a lo mejor nos lo puedes explicar Juan Gonzalo Espina a ver una vez que ha presentado los 200.000 euros corriendo antes de este fin de semana como complementaria ya todos los chanchullos que pueda tener Juan Carlos Monedero han pasado página con Hacienda no, no, ni mucho menos no pasa en página el aplicar una complementaria puede ponerte en una situación de regular tu situación con Hacienda pero si existe un fraude tributario ellos pueden seguir continuando la investigación y efectivamente no me queda ninguna duda que seguramente lo investiguen ¿y por lo que sabemos tiene toda la pinta o no tiene pinta de haber fraude tributario u otros fraudes? no lo sé bueno, parece que por las cuantías que estamos hablando podríamos estar en el delito fiscal si realmente no aplicó una cuota superior a 120.000 euros podríamos estar en el delito y lo que está claro es que un político más allá de la legalidad tiene que tener la moralidad y estos defensores de la moralidad pues tendrían que cumplir con sus palabras ¿no? efectivamente por eso yo pienso que el futuro de Monedero en Podemos es bastante negro porque cada vez que se conocen los nuevos datos las sospechas siguen avanzando cuando el discurso de la moralidad y de la ética sigue estando presente en el movimiento Podemos además quiero deciros que personalmente por personas de su entorno directo tiene una tensión dialéctica muy importante con Pablo Iglesias en estos momentos Monedero y Pablo Iglesias no tienen la identificación que tenían hace unos meses por tanto a mí no me gusta hacer pronósticos pero yo diría que el tema Monedero puede ser un tema que dañe tanto a Podemos que quizás el mismo renuncie a las renuncias inducidas que se llaman porque yo creo que es insostenible el discurso de Podemos con la actuación de este señor sea o no delito es igual coincido contigo en política más allá del delito que existe y se ha de condenar está la ética política porque si no apaga y vámonos vamos a ver qué pasa pero yo hago este pronóstico con todas las reservas del caso a mí me interesa mucho este pronóstico que haces porque creo que va a ser la prueba del 9 a ver aquí una de dos yo creo que estamos en la virginidad del vicio y estamos en el despegue pues de una cosa fea una de dos o este señor es el barcenas de Podemos y entonces pasa lo que tú dices que saldrá en barca porque se darán cuenta que no se lo pueden prohibir o algo que me preocupa más porque claro si este señor es el muñidor de Podemos o sea si este señor todo este dinero no se lo ha gastado digamos en vino o en gambas sino en poner en marcha Podemos eso sería bastante más complicado porque situaría Pablo Iglesias o sea limitaría la libertad de Pablo Iglesias de quitarse de encima este personaje yo por tratos previos con él profesionales socioprofesionales como lo que se llama anteriores a la fundación de Podemos me consta que es una persona que ama el dinero casi por encima de todas las cosas es un pesetero nato o sea es que no no admite que le dejes a deber nada o sea colaboraba en un medio de comunicación en el que yo también estaba presente bueno y era de una saña reclamando las facturas que no vamos no aguantaba un retraso ahí si había facturas entonces yo a ver yo creo que este señor ahora fiscalmente ha sido rápido reflejos y creo que no le va a pasar nada creo que no está haciendo cosas ilegales creo que sí que nos tiene que aclarar de dónde sale este dinero yo le pregunté el otro día a Pablo Echenique le pregunté muy insistentemente porque a mí el tema fiscal me parece arena a los ojos no me parece lo esencial de este caso digo a ver el dinero digo este dinero se lo ha quedado el señor Monedero o ha ido a Podemos no nuestra financiación es transparente está en la gota entonces si no está allí es que no se lo interpreté como una negativa con una negativa de que este dinero no ha ido a financiar Podemos como se demuestre que sí ha ido a la tuerca se caen en parte en parte a la tuerca lo ha reconocido el propio Monedero que el dinero vamos a ver el dinero 425.000 euros no hablamos del resto de lo que hoy aparece en el mundo eso han ido a su cuenta personal y luego de su cuenta personal ha ido directamente a la sociedad y según ha explicado él mismo además expreso rehen de sus propias palabras eso ha ido a su proyecto político a la tuerca y me gustaría que viéramos a Pablo Iglesias diciendo que si tocan a Monedero le tocan a él también le rende sus propias palabras y ese sentimiento ese sentimiento de me están engañando me están mintiendo están insultando a los chavales también los tenemos nosotros porque cuando tocan a Errejón cuando tocan a Monedero cuando tocan a Tania me están tocando a mí y no me voy a dejar de indignar aquí Pablo Iglesias nadie toca a nadie aquí lo que tocamos es información y es verdad o es mentira y si es verdad lo que se está contando en los medios de comunicación 35.000 euros el ABC 700.000 euros cuenta hoy el diario del mundo medio millón de euritos en fondos de inversión sí, sí los mercados están malos están malos toma esto si tocan a Monedero tocan a Pablo Iglesias pues den una explicación ¿qué le parece Antonio Gallego? No, estoy escuchando que dice cuando tocan a uno de los vios me tocan a mí es un discursillo así un poco me recuerda a las películas estas del padrino es que claro es que estamos hablando de un señor Errejón que tiene una beca vamos una beca black una beca black el señor Pablo Iglesias que tiene una productora disfrazada de asociación sin ánimo de lucro y como dice Carlos pues encima su domicilio fiscal es una vivienda de VPO su novia Tania Sánchez tiene líos con 1,3 millones en contratos a su hermana a su familia pisitos de protección oficial para toda la familia etcétera etcétera y estamos viendo que el señor Monedero por cierto nunca un apellido estuvo tan bien puesto pues la verdad es que tiene un lío importante con Hacienda ha regularizado su situación después de que la opinión pública de los periodistas en algunos diarios lo pillarán con el carrito del helado por lo tanto es un evasor fiscal si se le pilla y él luego se persona en Hacienda y paga pero se lo ha pillado se lo ha pillado a mí me da vergüenza ajena escuchar a Monedero esas odas a Hugo Chávez hombre en fin que no es precisamente un país democrático y si este es el modelo de país que quieren para España y este es su proyecto político y de estas raíces han bebido pues a mí me preocupa si Venezuela está financiando a un partido que tiene la intención de voto esto es colonialismo electoral